Apreciados participantes, bienvenidos al tercer módulo del curso de alfabetización digital. Después de observar este video, ustedes estarán en capacidad de describir diferentes tipos de problemas relacionados con el uso de la tecnología. ¿Alguna vez han tenido inconvenientes a nivel técnico con relación a los computadores o teléfonos celulares? Si aún no los han tenido, con el uso frecuente de estos dispositivos podrían tenerlos en algún momento y por eso es mejor estar preparados. Entonces, veamos los problemas que se presentan con más frecuencia al usar dispositivos móviles o computadores. El computador no tiene conexión a internet a pesar de estar conectado al cable de red. La conexión de internet en Windows es muy lenta a pesar de solo tener un equipo conectado. La batería del celular se descarga muy rápido. Las contraseñas creadas no son seguras. Word no responde. Windows no inicia normalmente. Olvidó la contraseña del correo electrónico. No llegó el mensaje de texto de confirmación de cuenta en Facebook. La conexión de red en Mac es lenta. O que el celular Android no tenga espacio de almacenamiento. Pero no se preocupen, se darán cuenta mientras avanzamos que algunos son muy sencillos de solucionar. Ahora los invito para que sigan adelante con el estudio de este módulo, revisando el contenido del recurso y la guía del estudiante y realizando los ejercicios que encuentran a continuación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!